¡Faulicio Flores! ¡Qué gusto de volver a verlo, jefe! ¡Era el mismo! El mismo, el que viste y calza ahora un poquito más canoso nomás. ¿Sabés qué? Te queda mejor de verdad. ¿En serio? En serio. Sí, a este de verdad, sí, mejor. ¿Te parece a George Clary? George Clary. Ah, no, es Cluny. Es Cluny, es Cluny. Es Cluny, es Cluny. Primero que nada, tu hija. Ah, muchísimas gracias. Esperamos por lo más importante. Muchísimas gracias por preguntar. Gracias a Dios, mi hija, recuperándose satisfactoriamente, ya pasó lo más, lo crítico. Repíteme el nombre de ella. Danica. 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 D-A-N-I-K-A. Qué bueno que ya pasó, el susto fue grande. Oh, no se lo doy a nadie. No, esa incertidumbre de despertar todos los días y viajar de la casa a la clínica sin saber qué es lo que te va a decir el médico. Partiendo de la base que cuando ella tuvo el accidente cerebrovascular, la llevamos a la clínica. Y de la nada. Perdón, fue hace 3, 4 meses. Bueno, el accidente fue el 27 de marzo, así que ya pasó un tiempo. Pero ella estaba con dolores de cabeza, venía con dolores fuertes de cabeza y se estaba haciendo exámenes. Y justo ese día tenía que ir a hacerse una resonancia magnética y se empezó a sentir mal. Y como ella está estudiando para ser matrona, está, digamos, vinculada a todo lo que es la área médica. Tiene 25 años. 25 años. Empezó con dolores muy fuertes. Y se dio cuenta cuando fue a tomar el teléfono y su mano no le respondía y se le cayó. Y como, insisto, como está en el área de la salud, le dijo a su pololo, llévame urgente a la clínica porque me va a dar una CV. Ella se dio cuenta. Ella se dio cuenta. ACV, accidente cerebrovascular. Y, bueno, los demás, imagínense, me avisan a mí. La noticia fue impactante. Lo que sí es el apoyo que recibieron ustedes de todas las personas. Maravilloso. Yo aprovecho todas las instancias y todas las vías y ahora también este programa para poder agradecer a toda la gente las buenas vibras, las oraciones. Fue, pero realmente mi hija despertó gracias al milagro. Gracias a Dios estamos aquí, un problema superado. Después de eso, lo demás. Exactamente. Y dejando cosas claras, ¿a dónde que yo te eché? ¿A dónde? Yo he oído por ahí. Sí, porque aquí no nos vemos desde hace 11 años, del de 2012. ¿Por qué cachai que 11 años? Porque si hoy día estamos en el 2023 y el 2012, es cosa de... 11 años. Pero 11 años. ¿Entonces? 11 años no nos vimos nunca más. Pero si... No, po. Es que tú te fuiste al sur, no te ha visto nadie. No, bueno, si de 11 años yo terminé de trabajar. Hace cuatro. Sí, claro, sí. Ah. Pero no, la verdad que no nos tocó nunca tomando ninguna parte. Pero ustedes estaban en el estado, estaban distanciados. Tú me dijiste una vez que está ahí muy sentido con el Quique. No, pero en alguna vez... Sí, sañero. ¿Me tiraste a velar, weón? ¿Me tiraste a velar? Ya, aclaremos la, aclaremos la. Aclaremos la, weón, tío. ¿Por qué saliste del programa? ¿Quién te... Te apuesto que fue Martín Gras? Sí, la verdad es que yo pensaba... Bueno, ahora que estamos aclarando el asunto, yo pensaba que... Que el Quique. Que me había echado, weón, pero ahora estoy sacando las cuentas que no fue él, weón. Pero fue Martín Gras. Porque yo pensaba que Martín Gras me había tenido que echar por orden del Quique Morandés. Y ahora me doy cuenta que no, pues. Se arrancó con los tarros. Mira, yo te expliqué una cosa. Acerca del microfonos. Yo te contraté. Tampoco. Sí. No. Sí. Te contrató Martín, te contrató la INA. No. Pero yo no. No. A ver, recapitulemos. Bueno. Ya. Yo llegué a Morandés con compañía en el año 2002. Ah, ya sabes por qué contrataba yo. Por si acaso este no es el programa de la jueza. Casa cerrado. Yo le pedí a la mesa, weón. Dentro de las cosas que tenés que aprender, que aquí, que aquí, que hacer esto, porque tú... Tampoco, tampoco. Le molesta el televidente. Ah, perfecto, perfecto. Ya. Hablar con buen volumen y con el... Ya. Tiene sus cinco minutos, señor... Llegué el 2000... Un minuto ya. Llegué el 2002 y no era contratado por Morandés con compañía. Llegaste aquí, perdón, ¿te acordás ir el primer día? Sí, pues llegué y me llevaron de... como muñeco me lame. Hice una rutina y dio resultado. Inmediatamente... Pincho y te pancho y todo eso. Inmediatamente después de eso me dijeron, puedes venir mañana, que mañana va a estar el estudio lleno de puro con criptos. La INA sabe. Ya, la INA. Va a estar lleno de con criptos. Y le dije, ¿a dónde? Del regimiento Wynn. No, si yo era ya del salto, de recoleta. Ya. Perfecto. Fui y la rutina salió espectacular. De ahí me ofrecieron un contrato por un mes, cuatro salidas. ¿Quién? Un minuto, un minuto, un minuto. ¿Rutinas o...? Rutinas. Hueveo. No, rutina. 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 Me ofrecieron un contrato... ¿Pero quién? Ahí está ahí, ahí no aparece el químico. La INA. La INA. La INA en ese momento. Ya. Yo hablaba de este cabro. Pues yo no le sabía el nombre, yo decía este cabro. No, no, no. No, todavía no. El Yungueira después. No, ya ahí. Entonces me ofrecieron un contrato de cuatro salidas mensuales. Una semanal. Cuando ya llevaba dos semanas, me llamaron y gracias a Dios estaba marcando bien y me ofrecieron vamos a duplicarla. Eran dos salidas semanales, o sea, ocho al mes. Entonces yo, Felipo, termina el año, pero como yo no tenía contrato de exclusividad, empecé a ir a otros canales y a otro programa. Me empezó a ir bien y eso hizo que yo me fuera al Festival de Viña solo, como Melamen. Año 2003. 2003. En ese instante me llevan a un almuerzo, a un restaurante que está en la esquina de ahí de San Pascual. ¿Cuánto se llamaba? El Prego. El Prego. El Prego. Se comía rico. Se comía muy rico. Y él la mesa en la esquinita. Exactamente. Y no existe. Entonces voy a contar algo que esto no lo he contado nunca. No, con los hijos que soy no lo hayan contado. Dale nomás. Y me invitan a almorzar. Me invitan a almorzar. En ese entonces estaba... ¿Cómo se llamaba este caballero alto de barba? O lo ronco. Soto. Soto. José Antonio Soto. José Antonio Soto con Yuri Santelice. Nos sentamos en la mesa y... ¿Y yo estaba? No. Todavía no aparece el Quique. Todavía no aparece el Quique, pero ya va a aparecer. Pagando la cuenta sí aparece. ¿Cuándo has pagado una cuenta? ¿Cuándo? Si todo lo hace por canje. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 ya. Ya estamos ahí y le digo yo a Don Yuri, tengo ofertas de otros canales. Que era verdad. Me estaban llamando para el Canal 7 con Felipe Cameronga, que tenía un programa que se llamaba Con Todo Cariño. Con Todo Cariño. Pero a mí me acomodaba más Morandé. Pero yo no le podía decir eso al Yuri. Sí. Y estaba a mi lado el representante que tenía yo en aquel entonces, que no vale la pena nombrarlo. ¿Cómo se llamaba? Era buena persona. ¿Cómo se llamaba? Rubén Pulgar. Rubén Pulgar. Un saludo a Rubén. No sé qué habrá pasado con Rubén Pulgar, pero hasta donde yo quedé. Hola, Rubén. No, dejémoslo ahí nombrado. La cuestión. No hablemos de los monas y nombrados, yo tengo otro que... Y saludos a Suárez Daúl. ¿También fue el representante mío? Yo no nombro y me voy a dejar la cuenta del manco alquiler. A mí también. Ya vamos, vamos. Ya. Ya, y entonces nos habíamos puesto de acuerdo y la señora de Rubén Pulgar hace sonar el teléfono. ¿Le suena el teléfono a Rubén? Sí. Entonces viene... ¿Cómo ha sido el teléfono? Es que tenía vibrador. Entonces, y dice... Perdón, dice... ¿Don Jorge Soiza? ¿Cómo vas a dar? Y entonces Yuri lo mira, me mira a mí y dice... Bueno, ya, pues. Cerremos. Le digo yo, Rubén, ya. Don Jorge dice que... ¿Cuándo? ¿Que cuándo firmamos? Yo le tiro una cifra a don Yuri. Él me tira otra, más baja. Y quedamos de conversar. No quedó nada cerrado en la mesa. Obviamente llegaron a la oficina. Sí, me acuerdo que tuve que llamarle a Jorge. Y llegamos a la oficina y en la noche me tocaba... ¿Quién pagó un almuerzo? Me tocaba actuar. Me tocaba rutina en la noche. Y yo llego, estoy en el cabarín. Golpean la puerta. ¡Oh, chuta! Que no hay que operar. No, ¿sabes? No, pero para golpear la puerta está bien. Y abre la puerta el jefe. Y me queda mirando. Supe que estuviste almorzando hoy día. Sí, ya, déjate weón. Y dio una cifra intermedia. Dijo, seamos salomónicos. Tú pedís esto, nosotros te estamos ofreciendo a este otro. ¿Para qué no perdáis tú ni mierdo yo? Cortemos la cuestión a la mitad. ¿Cerramos o no cerramos? Y me estira la mano. Y uno quiere mirar, Andrés. Listo, cerramos. Y ahí fue medio... Cagó Soiza. Altero. Cagó Soiza. No, es que en ese momento yo estaba hablando poco más. ¿Y no me dio más? Ya, ahí... ¿Y no me dio más? Esa fue cómo llegaste. ¿Y cómo te fuiste? ¿Quién te echó? ¿Por qué te echaron? Después de que eras mal, querido señor. No, pero de ahí vinieron tanto. Vinimos primero. Después nos invitaron los motos con cuensillos en la esquina y ahí cerraron. Mira, vino Meloni y Melama que eran bien digestivos. Me ponían nervioso porque... Eran... Bueno, para mí eran pocos, güey. Para mí eran... No es que después se peleó con El Dito, se peleó con la weá. Se peleó con Pulgar, se peleó con Soiza, se peleó con Migo, se peleó con todo este... Ah, o sea, el peleador soy yo, güey. No soy yo, güey. Así estoy bien. Estamos empezando el programa hoy día y con muchas gracias. ¡Hola, hola, hola! Canita, me encantó esa parte del ritmo de tu programa que era como... Te pregunto, ¿y por Kenita con dos T tu canción? Sí, hice una canción que la escribí yo, se llama Tu magia en mí, está en... Bueno, los instrumentos están en afinación. Se llama Tu magia y está en mí. Claro. En fano de Dalton. En 432 hertz y Kenita con dos T, sí, porque de alguna forma la numerología también a través del nombre, se usan abecedarios, cambia la vibración y la energía. ¿Numerología? Sí, numerología. Sí, ahí he leído por ahí y he cachado que estáis dedicada, pero total. Vamos a pasar por la numerología, vamos a pasar por la numerología al final. Sí, vamos a pasar por el programa de televisión, demos la bienvenida a la gente que nos ha seguido toda esta semana, todos los lunes, aquí en Sobreviva el lunes, no es de entrevistas, de conversación. Sobreviva el lunes, así le pusieron. Sí, hoy estamos debutando. ¿No he visto la canción? Sí, está todo igual. Con el Quique Álvaro y nadie más. Falta alguien. Oye, falta Chechi. Sí, y está la voz también de Arturo. No quiso venir. ¿Ah? No. Me gusta el nombre de Sobreviva el lunes, porque fue un programa tan exitoso. Mira, porque trae el recuerdo del día del lunes y porque hay que sobrevivir al día del lunes. ¿Fue todo el día del lunes? Fue modelo. Fui modelo, pero fui modelo de Aquí se pasa mundial, de la movida del festival, a Viva el lunes no. ¿Viva el lunes? Yo creo que la gente estaba como recién empezando. Estaba recién empezando, sí. Yo debuté en la movida del festival. Sí. Estoy en estado en muchos programas. ¿Qué año fue tu debut del 2002? El 2001 yo creo que fue. ¿El primer programa? Sí. ¿Pero es que tu primer programa de televisión fue en Canal 13? Ah, no, no, no. Antes había estado en otros programas de la red, de televisión. ¿Pero de modelo? De modelo. De modelo. ¿Se acuerdan que...? Aquí hay que hablarle como así. Acuérdate que antes de llegar a la televisión y tú desordenar ahí la animación y hacerlo muchísimo más espontáneo y todo eso, porque marcaste una era donde todos eran empaquetados, ¿se acuerdan? Y eran modelos que éramos nosotras. En un comienzo éramos un florero, o sea, era como la sonrisa. A la cámara y nos hablábamos, nos opinábamos. Éramos un adorno. Que pase la modelo. ¿Se acuerdan, o no? Que pase la modelo. Nunca tenía el micrófono. Y entregaba la cuestión, muchas gracias. Exacto. Como las que entregan la antorcha de la cabita en Viña, que son estupendas, y se arreglan toda la tarde. Y entran y se van. Sonríen y se van. Y eso es tu participación. No, no tiene ninguna participación más. No, pero tú partiste ahí y al tiro hiciste noticias extraordinarias y empezaron a llamarte de todos los programas. Sí, porque... Yo debuté contigo, o sea, tú debutaste conmigo, porque yo ya estaba cerrando la televisión. Yo no de modelo, modelo, pero de ponchos. Poncho lindo. ¿Fue en la movida del festival? Sí, parece. En la movida del festival, sí. ¿Qué fue? ¿El segundo año? Segunda. El primer año lo hizo Pique Morandé con Angélica Castro, pero yo ese año estaba en el festival, fui al show. Fui hasta el show. Y al año siguiente lo hice, empezó a hacer yo, lo hice ocho años. Y Fernando Alarcón. Fernando Alcésar. Que pasaba y contaba el chiste del... Del Guadón Menese. No, del Guadón Menese y uno que era como de... O sea, de un soldado que iba allá, para acá, ¿no te acordás? Y no solamente en Chile, tú viste en Perú también haciendo televisión. Sí, sí, estuve... ¿Cuándo? Refrescanos la memoria. Sí, en Perú llegué haciendo una telenovela. ¿Después de todo o antes de todo? Actriz también. Pero van por partes. Es como el año 2007. Quirita Larraín, te saliste del colegio y te dedicaste a modelaje. No, entré a estudiar primero arquitectura. Ya. Tuve como dos años y medio, por ahí. Y después me cambié a ingeniería comercial. Después me recibí de ingeniero comercial, me titulé. Y en forma paralela, siempre como que me llamaban a casting, primero para comerciales de televisión y después ya entré a las pasarelas a desfilar. Y en la universidad, y cuando estudié siempre era el candidato, la reina Mechón, era la reina. Siempre me elegían y desfilaba o tenía que bailar cueca y siempre era la reina, sí. Ya, pero tan cool yo me acuerdo que nosotros partimos en Morandé con compañía el año 2001. Entonces ha sido en diciembre, noviembre, empezamos a armar quién íbamos a tener. Entonces, ¿quién va a ser la modelo? Era en esa época. Yo reconozco que la modelo. Entonces la modelo, pucha, que se dio la quinita Larraín, ya, ¿quién es la quinita Larraín? Tum, tum, la quinita Larraín, perfecto, la quinita Larraín estupenda. Gracias. Y la quinita Larraín parece que en el verano se nos anduvo enamorando. Eso sí que no te lo creo. Y no pudo, y no pudo, cállate, hombre, ¿de qué? Pero vos sos Gil, ahí tiene más operaciones. Tiene como un amigo mío que fue como 40 veces el funeral del abuelo. Pero más veces que el abuelo. Tenía operaciones con cuernos matemáticos. Para que se vaya un poquito más río. Vos no tenés ni un talento. ¿Por eso está...? Nunca tuvieron la maldad ancho en la cabeza, entonces no saben. Los amo, los amo. Este vive en off. Espérate, algo me pasó, pero era más de una razón. A ver, yo me acuerdo. Espérate, era algo médico, pero no era una operación. Pero además tuve, pero además tuve, no, pero además Kike también tiene razón. Porque me acuerdo que estaba pololeando, pero no me enamoré en un verano. Llevaba como dos años pololeando. Y, claro, me quedo en la escoba por el tema de celos con lo del programa. Trabajaba la noche con el Kike y al final se me hizo tanto problema, drama, que ahí fue cuando yo les dije, yo no voy a poder estar en el programa y ser la modelo, pero les puedo presentar a una amiga mía, ¿se acuerdan? Claro, y tu amiga llegó, hicimos una comida en un restaurante que era en esa época muy lejos, acá arriba en el Arrayán, organizado. Y entonces nos conocíamos, yo llegué, salíamos los pocos días al aire, entonces este no sé quién, este va a ser nuestro camarógrafo portátil, Pablo no sé cuánto, el otro no sé qué, Martín el director, con el Yuri, con el este, todo un tuntún, y la señoría, y Yanet, Yanet Muel Locó, y la verdad que la primera mirada a Yanet Muel Locó fue bien impresionante, estupenda, estupenda. Bueno, el primer capítulo la gente esperaba, había muchas expectaciones a la cadena nacional, el debut de Morondé con compañía, y comienza el programa, y estamos esperando al Kike entre yo con la Yanet, y yo digo al público, ustedes están esperando al Kike, y yo presenté a la Yanet, y nosotros presentamos al Kike, bueno, ella que nos mandaste, anduvo muy bien, pero tú nunca estuviste lejos del programa. Nunca, y de hecho participé en el programa, viví a dos cuadras. Y ahí, no, ahí voy a lo que dijiste tú. Hice una nota de numerología, ¿se acuerda? Dejó de ser modelo, y pasó a ser con parlante, entonces, con micrófono, al poquito parlante. Al poquito, a poquito andar, a poquito andar ya opinaba, que allá era aparte, y era avilosa. Y de ahí tú nunca nos dejaste abandonado. Es aviloso. Fuiste que éramos como, muchas veces tres, y la tercera siempre eras tú, pero tampoco nunca podías ir por celos. No, porque a veces después está el viaje, ¿te acuerdas que tenía muchos viajes? Ese celoso ya no existe, ya no, está borrada. Tuve varios celosos, pero me arrepiento. Tuve varios celosos. Sí. Tenía un padrón que repetía mucho. Sí, estuve un celoso. Me arrepiento porque era una superoportunidad, una gran oportunidad, partir en el programa. Además, un programa tan exitoso, ícono de la televisión chilena. Y de alguna forma, claro, como que someterse a los celos de la pareja y dejar de ser tú o lo que te gusta ser, creo que fue un error. Pero de los errores también uno aprende. Y después aprendí, pues después ya me puse más chúcaras y ya ponía los límites, ya no, 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 porque me trababan. Pero después no tuviste más pololo, vosotros. Pero después eran un poco celosas. Después te dedicaste a no tener más pololo. Primero de nada, gracias, aquí estamos una vez más. Ay, estamos ya. Sí, estamos hace rato, compadre, cuando llegaste recién. Es que nosotros hacemos esa bombillería, una cosa nueva. Es con anestesia, ni caché. Daniel Valenzuena, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Alvarito. Me alegra verlos en las nuevas plataformas. Sí, pues hay que ponerse a tono en la calidad con la tecnología. Yo llegaba al fax y ahora llegaba. Sí, a propósito, pueden suscribirse en el canal Kike21. Nos harían una gran paletea. Ya tenemos como setenta y tantos mil, ¿eh? Caramba, no, caramba. Ahora agreguémosle lo de mi compañero que son... No tengo canal, tengo solo dos seguidores de Instagram. O sea, en TikTok tengo como setenta mil y en Instagram como más de trescientos veinte mil. Trescientos veinte mil, ¿eh? ¿Y hace cuánto tiempo lo tiene para sacar la cuenta? Dos años será, más o menos, dos o tres. Yo lo cachaba en Instagram y todo, es lo único que tengo, ¿eh? Yo no sospecho. Yo lo cachaba y me compré una casa más grande, me hicieron muchas visitas. Y yo me pensé que era bueno, era así. No, qué gracioso. Oye, te voy a contar una... Mira, en el Instagram, yo no tengo Instagram. ¿No tenéis? Funciono con un Instagram de los caballos. Porque yo me meto aquí, Kike Morandé, y hay como diez. Pero no te digo, algunos cero publicación, dos publicaciones. Y todas las fotos con cara de... No, pero hay diez. Diez seguidores en él, la compañía de teléfono, todos suben, están siguiendo. Oye, pero espé, te tenés... Ay, ¿no tenés como tu persona? No, pero tengo un Instagram de los caballos. Y ahí en el Instagram de los caballos subo... Lo único que tengo son los caballos. Y este programa se sube en el Instagram de Morandé TV. Si usted quiere saber de Kike Morandé, métase animales. Y ahí lo va a encontrar. Horse, el horse. Pero lo importante es él. Ya, pero vosotros no cachabas que no tenías Instagram. Está bueno, no querís tenerla. No, me han dicho que para qué, si no... Uno cachurea, yo cachureo alto. Pero es que no tengo que subir, es que ustedes son jóvenes. Mi hija, partamos por ese tema que estés muy orgulloso con la participación de tu hija, actriz. Alondra, está brutal. ¿Qué edad tiene Alondra? Alondra tiene doce, y él lo dice, tiene quince. Y yo siempre hablo de las dos, porque tú cachabas que la pega es difícil cuando uno está brillando heavy. También hay que conversar en términos de efecto, cariño y atención. Es actriz, la niñita de doce años. De doce años. Proyecto actriz. Doce años. ¿Cómo se llama una niñita de doce años que actúa? Mini actriz, le dicen, no sé cómo. Mini actriz. Actricita. Pero sé que lo importante para mí y para nosotros... Pero no tiene decidido ser actriz todavía. No, lo está pasando bien, lo pasa bien. Ella tiene conciencia que lo pasa bien. Pero está en una película... Está en la tercera película que está. ¿Tercera película? Cinco teleseries, tres películas ya, ya. Oh, pero sí. No, hey. Es brutal. Mirá vos. Y esta película es la protagonista, una película internacional, una película franco-chileno-española. La contadora de... ¿Se llama? La contadora de película. Es un libro de Nan Rivera Letelier de La Salitrera. El libro es muy bonito. Yo, la verdad, la película no la he visto, pero era muy simpático porque no llegaban las películas a La Salitrera. Entonces, las contaba esta niñita. Ella las narraba y las veía. Claro, ¿no? Por eso te digo, el casting fue súper difícil. Bueno, Nan Rivera Letelier es premio nacional de literatura. Es seco. Yo me lo leo desde atrás para adelante desde hace 50.000 años. Mira, es bueno. El traspalante es bueno también. ¿Tú sabés qué? Se entiende igual. Oye, hablando de ser... A lo mejor la pregunta está... ¿Tu hija quiere ser actriz o está...? Mira, yo creo que es una pregunta que a los 12... Es bien más ahora sí, a los 12 años, pero ha hecho harta cosa, lo pasa bien. Y en esta igual tiene sus ratos de ocio, de colegio. Hay que procurar velar por todo. Te digo, porque a los 12 años uno es muy chico y si empezó antes todavía, pues las grabaciones, las filmaciones, las esperan los ratos muertos. Una hija de Alfonso López, que era productor nuestro de La Florencia, actuó de un papel bastante importante de una teleserie, le encantaba, le encantaba, pero de repente creció. Claro, el espacio... Y al crecer... No cachas, sí, sí. Ahora está... ¿Eres niñita o eres más grande, parece? Claro. En las teleseries, las de 16, 17, voy a ir la hermana menor de la no sé cuánto. Sí, oye, empezó un crecimiento y no sabes si te gusta, si no te gusta, ahora empiezan como, no quiero las fotos. Igual está en generación 98 para la teleserie de Megatown, la que está al aire, es increíble. Así que está viviendo otras cosas, la reconoces mucho más. Pero es cierto, con los que se llegan al teatro de la actuación, que van avanzando en la edad, Jorge Zabaleta me contaron que él entró de Lolo, el Galán y todo. Sí, sí, tío. Y van avanzando, después era papá Ricky, ahí su papá. Papá Ricky, que hasta ahí llegó el Galán. Y el próximo papel va a ser el abuelo, entonces ya no él... Y ahí es donde Ecliche, después de abuelo, eres cura, y después de Cura, después de Cura que no te llaman ni para los comerciales. Claro, por eso salió el Fernando Ecliche, después el... ¿Cómo se llama? El Ignacio Ecliche es más joven, po. Y después está el Walter Ecliche. Don Walter Ecliche, celebrando su cumpleaños hace cuántos años. Muchos años, no de 90, pero está... Pegados en los uruguayos, bueno, buenas ondas. El viejo grande de Walter Ecliche. Pero Daniel, tú, compadre, tú... Yo Ecliche, Daniel Ecliche. Tú nunca actuaste, ¿no? Aquí Ecliche está, po. Tú soy periodista. Yo no, comunicador audiovisual. Tú soy, tú eres. No, no, nunca... Tú soy. Pero si tú eres... Lleva 20 años siendo de Eri, Eri. Me venía correcto. Pero tú Eri. Sí, yo soy. Tú eres el conductor. Oye, me gusta este... Me gusta el que es como sobremesa. Tú soy periodista. Tú Eri, 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 Eri. No, soy comunicador audiovisual. Sí, Eri, pero tranquilo. Y tú partiste en el... Harto oficio de periodistas, sí, harto rato. Harto rato. ¿Y cómo llegaste a la tele...? Extra Jóvenes. ¿Se acuerdan de Extra Jóvenes, no? Sí, Extra Jóvenes. Mil, dos mil uno. ¿Era como Caminoaga con la Calzalosnia? Claro, hice la posta de Caminoaga, de Pollo Valdivia, de Claudia Conserva, de La Calabi, de Comparini, de Guafu en Salida. Nosotros con Martín Cárcamo, Rayena Araya y Pablo Maliaga. ¿Dónde es la edad con Martín Cárcamo? Estamos en la misma edad. Un año más tiene Martín. ¿Estáis de mala? ¿Ah? ¿Estáis penojados con él? No, no. Mira que son los psicones. No, no, no. No, no, no. Con Martín y con Martín tuvimos dos años increíbles. Viajamos por todo Chile. Con Extra Jóvenes. Con Extra Jóvenes. Yo tengo que reconocer que fue un programa que vi muy poco en mi vida porque como no era muy joven... ¿Pero no le echaste un vistazo? Sí, estoy de acuerdo, pero date cuenta que yo tengo 69 años. Entonces Extra Jóvenes nació cuando ya estaba... Ya había pasado. Ya viejo. Estábamos en competencia. Música libre. En competencia, en colegio. Ahora no hay programa de jóvenes. No hay nada. No hay casi nada. No hay programa de jóvenes. No hay nada. Si tenía un programa. Entretención hay poca. Sí. Hay poca entretención. No, pero los canales estiman entretención el reality. Claro. Pero el otro día, por ejemplo, hacíamos un ejercicio en el programa que decían porque lo más probable es que Mega tenga el próximo festival de Viña. Y no hay animadores de entretención, poca. ¿En el Mega? No hay ninguno. Joaquín Méndez no va al argentino. No, pero se compran uno en un rato. ¿Ah? Sí, poca. Sí, poca. Pero no hay... Pero Joaquín Méndez está medio, con todo respeto, desaparecido, ¿no? No. No, si está en un programa en la tarde. Pero no, pero... Cómprate una rifa. Cómprate una tele. Hace una rifa. No, o sea, hace lotería. Hace raspigar en lotería. Aló, aló, dime. El monito del dos, ¿no? El mono o el dinosaurio. Pero no tiene programa. O sea, ¿es un programa? Estoy de acuerdo, pero no... Acá no hay con... Igual tiene invitados. Está de acuerdo, pero es un programa de lotería el que hace él. Claro. Sí, pa' gajito que está bien. Es distinto. Yo me acuerdo que estaba en el matinal... Tinturar mañana. Quique Marate considera que Joaquín Méndez se rifa en la tele. Pero sí es... Pero sí es cierto. Está planchado, güey. Pero sí es cierto, güey. Una guitarra... Una guitarra tizona. Se lo puede estar reconservado. Una guitarra... Una guitarra tizona. Dime, dime, dime. ¿Cómo te llamas? Pepe. Pepe. Pa, 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 pa. Pepe, pa, 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 pa. Pepe, pa, 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 pa. Pepe, pa, 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 pa. Pero se lo cogeó el dinosaurio. De la loquique. De la loquique. Dinosaurio. Era mono la cosa. Tú hacía ahí a loquique. A loquique. A loquique yo lo hago ahora por lotería también. Ah, ya. A loquique. ¿Viste que también haces rifas, viste? También hago rifas, po, güey. Estaba Meloni y Melame que eran entretenidos, güey, y todo el cuento. Pero cuando apareció el Pluma Guy. Ah, ah, ah. Tony Bell es un tema, güey. en un momento, ¿sabéis qué me pasa? Tony Eiffel. Imposible que yo lo pasara mejor con Tony Eiffel. ¿En serio? Porque me causaba mucha risa. Pero yo recuerdo que la primera vez, cuando hice la rutina, yo, el personaje tenía unas calzas cortas, bien apretadas. Entonces, cuando entré la primera vez, se rió, dio resultado en el público, pero dijo, que no se me acerque este güey. Es que ese es el güey que me daba más risa. Porque de verdad era... ¿Vos sos medio homofóbico? No, no homofóbico. No, le tenés fobia a Nomo. Soy homofóbico, sí, Nacho. Es que ¿sabéis qué pasa? Era muy catete. Y me apretaban los catetes. Entonces, para la segunda para la segunda vez para la segunda vez pusieron máquinas de ejercicio. Cosa de que yo no me acercara que no estuviera tanto contacto. Ah, no le gustaba que estuviera acercado. Yo no sabía. No, pero es que catete, Juan. ¿Vos sabés cuando al güey le dice... No, no. ¿Qué hacía? ¿Para allá ir? No, dale para allá. ¿Qué personaje era? Bueno, la cuestión es que yo de eso no sabía. Eso lo hablaban en la interna, en la producción. A la tercera vez quien estaba trabajando en aquel entonces conmigo que era Alfonso López me dice... Me dice... Mauro, te voy a decir una cosa. El jefe le gusta el personaje pero lo incomodáis. O le cambiáis la vestimenta o nos vamos a la chucha. Chucha, ya, po. Te prometo, mi señora está presente aquí. Fuimos al campo de donde yo soy, de allá voy a llenar y ahí hay una... Voy a llenar. Voy a llenar, sí. Voy a llenar. Voy a llenar es un bosque... Y cerca de la Jara Trafalgar. Sí, señor. Pasaba el molino. Exactamente. Y fuiste allá a comprar ropa. Pantaba al motel El Castillo. Ya, el más detalle está caro, ¿eh? Está caro. Para lo que es, está caro. La cuestión es que llegamos ahí y escarbando encontramos un pantalón que tenía una onda media jamaicana, colores rosados, celeste y ese pantalón por 500 pesos le salvó la vida al personaje porque si no, el Kike lo manda cagando. Sí, es que era muy exagerado. A propósito de eso... Era como con quien andaba encolgado y un exagerado y un paquete ordinario. A propósito, para meter la cuchara y yo estaba en otro canal. Pero cómo nos veía ya. Qué lástima que un personaje tan exitoso tuvo que morir con la cosa que hay ahora que no podía hacerlo. Murió Tony Esbel, ya no lo podía hacer. O sea, Tony Esbel no es que haya muerto, lo tuve que devolver al clóset. No se puede salir mientras tanto. Mientras tanto. No, yo creo que ya no sale más. Porque además todas las cosas son cíclicas. Tuvo su momento, pero entonces... Sí, pero... Sí, tuvo su momento. Me alata, acá antes se reía la gente con todos los chistes de gay, de curado, ¿Te cuento una cosa, Alvarito? Pero hoy día estamos tan sensibles de piel. Sí, Tony Esbel tuvo mucho éxito, pero también estuvo muy bien flanqueado. La Lola Melnick fue una partner extraordinaria. Claro. Y se te paraba adelante y yo decía... ¡Uy, me vino la recaída! Se te venía la recaída y ella jugaba muy bien. La que mejor jugaba. Exacto. La que mejor jugaba. La Lola lo hizo espectacular. Te lo roncan la noche. Y esas cosas que caen del cielo son regalos. El año 2000... El mismo 2003 yo empiezo con... Primero con Melame cuando partimos la temporada de Morandé con Compañía y a mitad de año metimos a Tony Esbel y no llevaba ni un mes ni dos meses cuando un día me llaman... Llego el día lunes a reunión y me dice la INA ¡Oye, el Yuri quiere hablar contigo! ¡Oh! Dije yo, ¿qué cagado me mandé? Es como que te llaman a la inspectoría en el colegio. Y llego y me dice ¡Siéntate! ¡Ven, ven, ven! Y me muestra y me dice ¡Mira el tema que me llegó! No está aquí en Chile. Esto viene de España. ¡Ah! ¡El tema! ¡Pluma, pluma! ¡Pluma, pluma! Y resulta que me dice ¿Te parece? ¡Puta, me encanta! Ya, lo vamos a poner y ese fue un regalo que me hizo Yuri porque de verdad ese tema es conocido aquí en Chile y asociado a Tony Esbel. Lo ponían en las discotecas. Y todos tiraban el papel como tú y las... Exactamente. Entonces, fue un regalo porque ese tema tú lo tocas e inmediatamente la gente lo... Fiesta, fiesta Pluma, pluma, cal Pluma, pluma, cal Pluma, 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 cal Oye, lograr... No podía tener la lola y todo pero como le daban asco me caí el puntazo a mí. Y ahí vamos alegando. Oye, de verdad a mí la Ina me miraba Yuri todos me miraban y decían güeyón conseguiste algo güeyón que nunca pensamos que iba a hacer. Haciendo bailar con una boa de plumas aquí tirando chaya el jefe ¿Pero qué relación tienes tú con Egipto? Porque yo siento que cada vez que voy a ir es como volver a mi hogar. ¿Cómo cada vez? ¿Ni lo sabes? Yo creo en las vidas en las otras vidas. ¿Ni lo sobran? Ni lo sobran. ¡Calla la boca! ¡No me retes más! ¿Ya tú? ¡No venís más! Dígame linda. ¿Creen que esta es la única vida o creen en vidas anteriores? ¿Anteriores? Sí. Uy, me gustaría. Anteriores no me acuerdo. Pero para arriba que voy a hacer alguna cosa sí. ¿Pero creen que hay más de una vida o creen solo en una? Sí, sí. Yo creo que sí. Yo sé cuál es la que quiero creer que sí. Yo voy a abordar de la que o sea de la que te vas a reencarnar después. El que fui yo sabe que estoy yo pero yo no sé dónde estuve. Y ahí en tu otra vida trata de hablar menos güey. Claro, se dice. He tratado de escuchar la que unita todo el rato a los egipcios. No tengo por qué ser humano porque a lo mejor soy una mosca. No, no, no. Dos veces lo mismo no. Dos veces. ¿Qué te digo? Dos veces lo mismo no. ¿Tu amigo? No, ya hay que ver. ¿Existen otras vidas? Porque yo... Perdón, vamos a hacer otra cosa o antes fuimos algo. Seguramente todas las anteriores. ¿Polvo? Yo creo en las... Yo creo en otras vidas. Acuérdate que polvo eres y en polvo te convertirás. Claro. Dice la Biblia. Bueno, yo creo que se refieren más al cuerpo físico que vendría siendo como una ropa porque el alma nunca muere. Y creo en las vidas anteriores y que seguramente vamos a seguir en la medida que esté en nuestro plan. ¿Tenís más o menos cachal a tu vida o no? ¿Tú crees? No tengo idea. No, pero la anterior. La anterior. Bueno, tuve vidas anteriores en Egipto. Yo cuando, desde muy niña, mi sueño era ir a Egipto. El año 2005 fui la primera vez ahí cumplí el sueño y ya he ido tres veces y lo único que quiero es volver porque cada vez que voy ahí es como renacer. Es como volver a mi casa. ¿A dónde vas? Al Cairo, sí. Pero, por ejemplo... Hay bajado en Nilo que dicen que es precioso, que hay un bote que baja, que es muy lindo. Sí, sí, hay cruceros por ahí y bueno, en Egipto me hice vegetariana. De hecho, en mi Instagram salgo tirándome un piquero al Nilo y después varias personas me decían pero si en el Nilo pueden haber tiburones como te tiraste un piquero. O sea, cocodrilo. No, cocodrilo. Perdón, quise decir cocodrilo. Cocodrilo. Y le dije, no, no había ninguno. Pero claro, efectivamente son lugares donde uno no sabe. Pero visité lugares mágicos y el lugar que más me encantó que fue como volver a mi casa es el templo Karnak. Karnak. Sí. ¿Por qué? Bueno, hay un escarabajo donde uno se da unas vueltas y dicen que es para volver. Es como la fontana de Trevi que uno se ha vuelto y triamonedan. O a mí tú conociste Milán, ¿cierto? También, sí. Pero es que uno daba la vuelta o le ponía el talón ahí en la galería de Vitorio Emanuel en el medio que había como un... Si tú lo pisabas... Oye, si uno pudiera elegir ¿qué te gustaría ser en la otra vida? Sería bueno. ¿O quién te gustaría ser? No, ¿qué? ¿Quién? Qué buena. Buena. ¿Qué te gustaría ser? ¿Quién me gustaría ser? ¿El mismo? No. No. Yo Cleopatra. Ya me conozco ya. Yo Cleopatra, aunque debe haber sufrido harto, pero... ¿Quién? La admiro. ¿Quién? Cleopatra. Se pagan ciertos pecados o cometidos durante tu vida terrenal tú las pagás en la que viene. Yo creo que sí. Si tú eres un gallo bueno yo creo que te vas a reencarnar bien. De ahí viene la cosa. Pero se ha hicido como las pelotas o sea, varios que nosotros conocemos se han reencarnado mal. Oye, en esta casa pena. Estos juegones que asaltan y te tiran al suelo mujeres de 80 años están esperando lo están esperando arriba para ponerle una carcucha y sean de esas cositas que andan en la playa de México. Hay virtudes que cambian la concha. Cuando dicen que en esta casa apenas es porque la persona que vivió aquí dejó deudas pendientes y por eso se aparece de repente. Esas cosas son reales. Es que parece que las personas hay almas que se quedan como con apegos a ciertos familiares o a ciertos lugares o algunos como la película de los otros parece que no sé porque no estaban en el más allá pero dicen que como que se quedan pegados en algún lugar y como que no saben que ya partieron y creen que siguen acá. Dicen eso pero sí bueno esa película y hablando de Egipto hice una fiesta en el W esa pregunta que la hice de 10 minutos pero no la he dejado toda la ambientación que aquí que no te ha dejado la ambientación nos dio hasta hambre ¿ya ahí? ¿por qué fue? porque la letra W también tiene algún significado o no tiene o no hay que ver numerológicamente es el número 5 pero bueno 50 años empieza con un 5 y el 0 potencia el número que tiene al lado numerológicamente mira que coincidencia hice una fiesta ahí inspirada en Egipto porque para mí Egipto es como volver a mi casa sé que tuve muchas vidas ahí de hecho lo he comprobado con regresiones y yo pertenecía al lugar de hecho hace casi 20 años me hice vegetariana en ese lugar hace 18 años cuando ser vegetariano era como estar loco ahora está de moda ahora estoy de moda sí vegano o sea esto no podés comer tú sí sí puedo comer porque es vegetariano no sé no no puede porque no querías son unas galletas que se llaman galletas nuts que tienen ¿cómo se llama? cranberry ya pero eso sí es vegetariano sí y esto es un pistacho un queso filadelfia con pistacho y cranberry claro un vegano no podría comer porque no come nada animal que tenga por ejemplo leche, huevos pero yo soy vegetariana yo soy vegano yo soy vegano porque como carne en verano en invierno en primavera en todo en la roña oye pero en serio tú sabes me encantó el varito porque tiene sus chistes ¿tú sabes que de número en qué se parecen los médicos al número 111 111 no sé porque ambos empiezan con uno siguen con uno y terminan con uno perdón un aporte numerológico que no sirve para nada no sé si casi casi 50 48 48 y era una canción del papá de sabaneta al pasar quedaría yo pero estaría pegada también también están iguales pero los tenemos pero el que tuve el lunes te encuentro muy distinto no yo uso bocasino me tengo que abruchar los zapatos tengo que parar un taxi me sale 800 pesos la baja de bandera pero ella aguantó su trocito me pisa estoy con loco ahí estaba la misa no me hablés no me hablés me la traje aquí pero el hombre yo me inscribí en un gimnasio y no bajaba ni un gramo parece que aparte de inscribirse hay que ir después claro hiciste el papeleo pero ya un paso ya un paso ¿sabes cuántas veces me levantaba en mi cama voy a ir al gimnasio voy para casa era la hora que no hay caso pero nunca nunca fuiste mucho rato me cagó el estallido y la pandemia el estallido primero porque el gimnasio el gimnasio que yo iba empezó a ir muy poca gente entonces se cerró que era un utopia pero donde está en Plaza Italia no el utopia porque tiraban piedras por todos lados te acordás que estaba la pantalla el utopia tenía una profesora el importante soy vos que por eso ibas tenía una profesora que era quinesióloga la Maquita Serrano entonces ella Macarena Serrano un amor de Serrano un amor de niñita era un jamón a lo que iba yo a estirarme y me pescaba aquí y me estiraba y me estiraba y me estiraba y una eso se llama eso se llama diropraxia la cuestión oye y andaba como como rifle ah pero fue la puerta de estirar de mandar para allá no después me hacía que me importa a mí ser sanzor o no ser sanzor pero sabía como los mortales bajaban bajaban la escalera así dándome vueltas de carnero como en el circo esta es la conversación con Daniel Valenzuela que queríamos saber saludame a Maquita Serrano que haces tú para cuidarte o no te cuidas yo me cuido poco me cuesta sobre todo en este tiempo perdón yo te he escuchado perdón que te interrumpa pero he mostrado un evento donde tú animas muchas fiestas que son tardes las discotecas y ahí cuesta mucho cuesta pero trato cuidarme con harta agüita ¿cuánto pesáis? yo debo pesar como 86 no si tengo yo en la edad tuya tengo pensado 79 pero existía la panada se me viene un panorama negro se me viene un panorama no es muy auspicioso no es muy auspicioso este le decían el fideo sana este era flaco si hubo lo pujillé ahí está si no era usamos una estería blanca lo ponemos ahora pareceríamos almohada pero ¿era y un incienso? ¿era y un incienso? parece que andaba hueando dentro de la ropa pero yo no hace mucho hice una revisión de ropa que terrible es el peor escenario no hay que hacerlo parecemos contando anécdotas a mí me echan de Sara ya me echan de Sara te fuiste cagando no Sara nunca ha sido un número para mí y existía y en Sara me compré la pura bufanda lo único que me cruzaba y un borrelana no te lo probaste oye Meregildo Seña se llama Hermenegildo Seña Hermenegildo Seña más buena que la creste yo conocí al dueño Alejandro Ascu y le hacía yo así en los trajes putas los trajes ricos Alejandrito qué sé yo y un día me llama y me dice Quique la liquidación empieza el lunes te voy a abrir la tienda a ti el sábado esa de futbolista claro era presidente colocó esa de chuta un millón de grasa a Alejandrito y le digo acá con mi hermano vamos y fuimos pero ve un ternero estaba el sache te quedé impecable yo te acuerdo listo perfecto y no tenía una chaquetita azul chaquetita azul todo lo que quisiera 65% de descuento creo pagué 2 millones nuevos está bueno desde el día que partí el régimen estoy a 5 o 6 kilos de ponérmelo los miré y no no es caso los mandé a la tintorería para que estén planchados de aquí a 2 días esa es tu meta de aquí a 2 días y te quede buena la chaqueta tú crees que te lo ponés 5 o 6 kilitos sí yo tengo una fuerza de voluntad tremenda pero desde que estés a dieta cuánto hay subido oye ya me lo pongo pero un día más ya no me quedan pero lo haces por salud o porque tengo un propósito no me lo hago por salud si no puedo pensar eso y no que hay salud no y aparte que tengo bien estamos ya con una vida sana ya vamos aquí estamos con nuestras jóvenes que nos quedamos pegados nuestras jóvenes ahí partí porque con Martín nunca invitaron a una vida con Martín queríamos yo creo que para vivir aparte que Chile hicieron un canal más chiquitito en ese tiempo todavía y el nivel de invitado se acabó hace 23 años pero espérate en 2001 estaba vigente todavía había lunes yo tenía 26 años claro no nosotros sabíamos bueno los invitados eran cototos los invitados super cototos claro vos como franconero disculpa no tengo nada que hacer vos estabas ahí yo soy yo soy el que estaba ahí yo fui el trofé lo dijimos nosotros si el trofé lo por ahí puede mostrarse que la puerta hoy tuvimos oye yo le di la idea de hacer un programa que vi al lunes y ¿quién puede mostrarle con animadores? ahí traje malquitos pero yo pero ¿toto es verdad? ¿toto? ay tú 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 yo hacía tiempo que no te veía que ni te estáis pero muy igual ¿en serio? sí a nosotros tú nos encontrás muy viejos sí los amos ¿no? pero después de todo el tiempo que no nos habíais visto sí te dio un poco de impresión verme no a mí sí no soy buena persona no en serio impresión de porque les tengo cariño a ambos y que fue como rico verlos pero no de repente uno ve a personas que que están para la cagada que a lo mejor engordaron mucho que están como irreconocibles como dicen para el gato dejémoslo en lío para la cagada no hay varios pero no no es este el caso de ustedes pero eso yo no sé si sería si uno si uno los ve para la cagada o o te avista el alma o eso es la esencia de cada persona yo creo que hace muy poco fui a viño el cumpleaños amigo de cuando yo era muy dolor cumplió 90 años oye y bailó con todo el mundo cantó ahora una cosa no fumó ni ha tomado nunca en toda su vida pero no creo que sea lo único está como el chiste ese que se encuentran dos amigos y uno estaba súper bien rosadito en cachadero ahí un señor compañero de colegio y los otros estaban así como grises y como así tú vas a estar tan bien como si tenemos la misma edad ¿sabes cuál es la filosofía mía de vida? yo no le discuto a nadie no le llevo la contra a nadie pero no creo que sea eso nomás entonces no es la mejor de verdad está buenísimo el chiste pero ¿sabes qué? es verdad es la pura verdad hay gente que anda peleando que no perdona que tiene así como cosas adentro que no que no se que no se libera emocionalmente porque tiene mucho resentimiento obviamente que yo siento que se enferma más que se envejece primero hay gente que se levanta que es mala onda sí y se levanta en mala onda como amalgados no saludan en el ascensor yo tuve en un programa mío a un doctor doctor Barrio que dice que parte de la buena salud es pasarlo bien es sentirse bien no andar peleando no andar yo lo encontré genial al viejo y así a mí me decían el ayatón 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 ay claro no discutimos y te quejáis un poco de no haber sido muy considerado por los canales sí pero hasta hace un rato ahora ya me da lo mismo ahora ya que están estas nuevas plataformas estas nuevas opciones ya empezamos hago otras cosas también no solo en la televisión entonces ya empecé a masticarlo de distintas maneras y me siguen llamando para fiestas dice porque cobro 50 lucas claro todo depende del precio todo depende del precio no pero yo cobro 20 millones y no me llama nadie no te llama nadie claro las historias que deben de tener ustedes con los artistas con todos se han maravilloso más que nada Kiki yo puedo ir para la casa temprano pero no en altividad esa es la tradición es altividad pero algunas veces no no era siempre después cuando después de un tiempo sí ya pero algunas veces no cuando había huasca pero en un principio no tanto si no no si lo que pasa es que de repente se quedaban un día más entonces había que atenderla al otro día y yo me expresía una voluntad de oro la gran gracia es que no había en celular no se podía ir a almorzar y no igual había que almorzar en lugares públicos no había en celular hace 20 años atrás y para ubicarte tenían que echar humo claro pero no el celular era de este tipo de celular que existía en esa época más o menos había que sacarle la antena no y ahora puedes compartir ubicación puedes hacerla todo hoy día con el celular hoy día no habría existido hoy día el lunes no distinto hubieran pegado el primer cachuchazo dos capítulos duros hoy el lunes y se ha acabado antes de un día en el supermercado con 5 lucas quizás ahí hay leche, arroz, video vino, copete hoy día va con 5 lucas y está lleno de cámaras no se puede robar ni una tenía un proceso bueno volviendo a algo que para mí era fundamental el estar en Morandé con compañía para mí fue una escuela porque como estábamos en vivo todos los días estar creando estar claro constantemente saber improvisar salir del paso en alguna circunstancia y la otra cosa es que en el caso mío yo poder hacer pilotos al aire me resultaron Enrique Caña Claudito Veneno Enrique Caña que te gane meterlo la tía Millaray un montón de personajes la tía Millaray la dueña del Prati oye linda experiencia lindos personajes grandes amigos ¿por qué te echaron? ¿quién te despidió? claro oye yo me acuerdo de los personajes así como hubo acierto también hubo guatazos pero grandes me acuerdo un día y se fijaron ah ese es el Facundo hicieron como uno que tenías que tocar claro era un gaucho el Facundo tocaba el bombo y salía con boleadora y salía con Fito Fernández que lo hacía el Beto Espinosa que bueno era Fito Fernández y me acuerdo que hicimos un personaje corre y una vez estábamos con un personaje nuevo en vivo y era un mecánico y yo salía con un overol lleno de grasa un wipe en la mano y un pelo largo así con un moño así como el ventrilo y salía y empezaba a contar historias por donde llegaban los autos de los famosos y tenía una carraspera era como la muletilla de un motor que no partía y nos fuimos de pedazo y estaba pero cagado la risa pero burlándose de mí porque luego no pasó nada no se rió nadie y después me decía cuando salió el mecánico nuevo el el Gracias por ver el video.